Muchas gracias señor presidente, buenas noches a todas y a todos, oyendo yo las sentidas constancias que comparto por supuesto a propósito de la solidaridad, no solo con el archipiélago de San Andrés y Providencia que tanto está sufriendo, sino con el departamento del Chacó, por supuesto, que todavía sigue inundado y en una calamidad generalizada, igual que otras regiones de Colombia, me preguntaba quién escuchaba estas constancias y yo les quiero compartir la noticia con los senadores y senadoras que han hablado con la intención seguramente de que alguien los escuche, además de nosotros mismos. A esta transmisión se conectan en este momento 268 personas, es decir, nosotros y nuestros asesores. Nadie nos escucha. Esto por si alguien tiene la ilusión de que su constancia sea escuchada por alguien más. Ese es sin duda, como se ha dicho tantas veces, el resultado de la virtualización y encierro del Congreso en sí mismos. Es una especie de soliloquio, presidente. El soliloquio más famoso de la historia quizá es el soliloquio de Hamlet, que no es coincidencia que empiece con esa famosa frase de ser o no ser, porque yo creo que aquí se trata en el Congreso de ser o no ser Congreso, de ser o no ser rama legislativa y escenario de debate y de eco y de resonamiento, de resonancia de lo que los colombianos sienten y sufren. No lo estamos logrando. Nadie nos está escuchando. Hablamos para nosotros mismos en una versión aún más triste, inclusive, que es la versión psiquiátrica del soliloquio, es el que habla ante auditorios imaginarios. Yo creo que algo habrá que hacer y no otra cosa que volver pronto a la presencialidad, porque además mi constancia tiene que ver con la circunstancia legal que ha generado, señor presidente, la decisión de la Cámara hoy, que ya informó el señor secretario. Es insólito que después del enorme esfuerzo que hizo este Senado de la República, bajo su conducción y con la coordinación del ponente, el senador Germán Barón, haya muerto esta mañana cualquier posibilidad de salir del limbo jurídico en que el Congreso viene sancionando después de la sentencia de la Corte, pareciera que las mayorías de la Cámara, supongo que inspiradas por directrices del gobierno o por sugerencias gubernamentales, prefirieron sacrificar toda la agenda legislativa, dejarla en ese limbo jurídico, a expensas de decisiones de la Corte Constitucional, quizá bajo el supuesto de que habrá unas nuevas mayorías en ese alto tribunal. En lugar de acoger el texto que este Senado aprobó y que contenía una salvaguarda para las modificaciones al acuerdo de paz, probablemente esa salvaguarda molestó a las mayorías y probablemente prefirieron enterrar la reforma a la ley quinta, pero eso nos deja en una situación otra vez de limbo enorme. La verdad es que jurídicamente no estamos habilitados para legislar sobre nada porque la Corte lo que expresó es que debíamos reformar nuestro reglamento y no lo hicimos. O lo hicimos y hoy murió esa reforma. Y entonces nos queda solo un camino, volver a la presencialidad, porque de lo contrario nada de lo que hagamos sirve jurídicamente, ya dije que tampoco sirve políticamente porque nadie nos escucha. También quiero, presidente, en esta constancia compartible que en la mesa directiva está radicada una constancia, una posición, una solicitud. Como todos recuerdan, el 22 de octubre un grupo de 16 senadores radicamos al término del debate de control político al ministro de defensa nuestra solicitud de programación del debate de moción de censura al que tenemos derecho por amparo de la constitución y la ley. Aunque las normas nos determinan que a los 10 días la mesa directiva debe programar ese debate hoy, 26 días después de la solicitud. Continúe, senador Roy Barreras, por favor, con el uso de la palabra. Gracias, presidente. Gracias, presidente. 26 días después de la solicitud por parte de 18 senadores, no de 16. Esta sigue sin tramitarse. De manera que, de acuerdo con esto, solicito formalmente a la mesa directiva se le dé trámite a la solicitud de moción de censura radicada toda vez que cumple con los requisitos exigidos en la Constitución, artículos 135 y noveno, y el reglamento del Congreso, artículos 29 y 31. Basta con el 10% de los senadores. La Constitución nos ampara ese derecho. Estamos a expensas de que la mesa directiva fije ese debate. Finalmente, reitero que debió hacerse 10 días después el plazo máximo y dan 26 días. Finalmente, presidente, me parece que es muy importante que nosotros definamos de qué manera el Congreso de la República va a seguir funcionando a partir de hoy. Yo debo recordar, como al inicio de esta sesión algunos senadores expresaron, Senador Roy Barrera, continúe, por favor, un minuto. Debo recordar que este debate de moción de censura solicitado, que se origina en el debate de control político, debió haberse hecho de manera presencial y fue precisamente la razón médica de la señora María Rosario Guerra, que nos alegra que se haya recuperado plenamente, la que impidió que se hiciera el debate presencial. Esperamos, entonces, que la definición de la fecha del debate de moción de censura, a propósito de las 14 denuncias que en ese debate hicimos, sea esta vez sí presencial, porque no hay ninguna norma jurídica, habiéndose caído el proyecto de ley esta mañana, que implique que tengamos que hacerla de manera virtual. De manera que esperamos esa fecha, señor presidente, sobre ese debate de moción de censura. Muchas gracias. Gracias.